¡Buenos días mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo que la verdad es que tenía muchas ganas de hacer, que es el vídeo de imitando fotos Tumblr, Tumblr o como se diga. Para quien no sepa lo que es, pues os lo cuento rápido. Es una especie de reto, challenge o como se llama, en el que tengo que imitar fotos de esta aplicación de Tumblr. Y yo pues no tengo un Tumblr, pero os dejo por Twitter que pasaséis fotos Tumblr. Es como así fotos medio artísticas y un poco postureo o tal, en plan medio haciéndote el modelo. Y es lo que he hecho, os lo pedí por Twitter porque yo no sabía que fotos queríais que hiciese. Entonces las pedí y me pasasteis muchas. Gustaba mucho como han quedado las fotos y las vais a ir viendo ahora. Vais a ver el proceso de como hicimos las fotos mientras yo os lo voy contando. Espero que os guste este vídeo y si es así dadle like. Si sois nuevos en mi canal suscribiros antes de nada, si os caigo bien o si queréis ver más vídeos míos. Y ya empezamos con el vídeo. Bueno pues hoy estoy aquí con Paula que está grabando y con Fernando que va por ahí. Vale bueno pues de todas las fotos que tenemos seleccionadas, hoy vamos a hacer medio compras y vamos a hacer alguna... Eh... hoy vamos a comprar, empezamos unas gafas de sol oscuras. Pulseras, unas cerezas para esta foto que a saber cómo va a quedar esa. Una rosa, una gorra de lo que sea y ya está. Vale, estamos aquí dentro. Bueno chicos, estamos en la búsqueda de una gorra, unas gafas de sol negras, un flotador a lo mejor que necesitamos para otro día. Vale, la primera foto que hicimos es esto de aquí, que es de Manu Ríos y está aquí comiendo las cerezas. Entonces yo tenía una camiseta parecida, así que ya el día que fui y íbamos a comprar las cosas ya pues me llevé la camiseta. Vale, me estoy cambiando la camiseta, me he ido a la calle. Vamos a hacer la foto de las cerezas y ellos han comprado cerezas y me ponen esta. Que no es exactamente igual, pero... Lo vas a poner encima Martín. En blanco y negro. ¡Ah! Sí, sí. Así chicos, un truco para cómo cambiarse una camiseta en medio de la calle. Y las cerezas pues las compraron mis amigos. Mientras, nosotros estamos esperando a comprarme una camiseta que era para la siguiente foto que hicimos. Vale chicos, tenemos un problema y es que las cerezas no están unidas, en plan no hay de dos en dos como se necesita en la foto. Así que no sabemos qué vamos a hacer. Hemos conseguido las cerezas chicos. Y la verdad es que esta quedó bastante divertida, fue un poco patético y hasta en plan un poco envuelto de la vergüenza. Porque era, estamos en la calle y había gente pasando por ahí y yo estaba pues ahí en plan con las cerezas así, pasando así. Y no era capaz de poner la cereza en la boca, quedó como... No sé, pero sinceramente a mí me gustó cómo quedó esta foto. Y a ver a vosotros. Bueno chicos, tenemos que encontrar esta pared blanca. No sabemos si va a quedar muy... Se ve... Ushir. Ushir, es un patente. Le ponte, ponte serio. No, ponte sexy, por favor. A ver, no es tan difícil. Uy, las palabrotas cortamelas. Vale, este tío. No sé dónde viene la mano, tío. A ver, Martín. Vale, la mano está a la altura de las cerdas. ¿Eres... No, lo de la... Bueno, antes... Bueno, va, impresionante. Créetelo. Toma. Fernando. ¡Cierra la boca! Sexy. Mira, se está perfecta. Mira, tío. Tío, ya está. Martín, a ver, no eres Manu Ríos, pero eres chachi, pistachi. Luego te la cortas y ya está, es de todo el pedazo. Está bien, a mí me gusta. Vale, chicos, tenemos foto, enséñala un poco. Vale, esta creo que es la foto, el resultado. Working process, chicos. Vale, ya está. Ya está, diga. Vale, la siguiente foto que hicimos es esta también, de Manu Ríos, que está como ahí con la mochila mirando a la nada, pensando en todo. Y no encontramos una pared que puse exactamente igual, entonces la hicimos en otra y luego con mi amigo Shia y le hizo Photoshop a la foto. Pero la verdad es que me gustó también cómo quedó. Ella cambió el suelo y la pared, le puso unas líneas. Y nada, para esta foto, pues los pantalones negros ya los traje yo. La camiseta la compramos en Pull&Bear por 6 euros. Martín, rayado, porque no sabe si aguanta la situación. O sea, lleva media hora, bajando, ¿qué camiseta ponerse para dos fotos? Para esta foto. O sea, hemos encontrado una igual y está en plan, ay no, es que me va a quedar grande. Bueno, estamos en Pull&Bear ahora y Pull&Bear, Diego. Y no, y hay una cola de media hora. Esta está bien. No, esta está bien. Pero... A ver, que son 6 euros. Bueno, pues nos llevamos a esta, chicos. Las gafas de suelo las compramos también en el chino por 3 euros. Uy, sí, ha llegado. Hola. Uy, sí. Vale, estoy buscando esta foto. Bueno, primero de todo, yo no me parezco nada malos ríos, pero bueno, esto se va a intentar mañana en la piscina. Vale, estamos bien. Esta es la gorra, esta es la mía. Estas, pruébatelas. Vale, lol, o sea... A ver, a ver. Vale, pues hemos cogido estas porque son las más cuadradas. La mochila era mía, las gafas de pelo me las dejaron mis amigos. Y las zapatillas pues me las dejaron también y luego ya las dimos de vuelta porque es que eran 85 euros y yo me las quería comprar, pero eran muy caras. Vale, chicos, tenemos la foto. Ahora lo que hay que hacer es... Vamos a recortarla. Luego Ushia va a hacer unas rayas porque ella es una maestra en el Photoshop y va a quedar la foto igual. Vale, la tercera foto fue esta de aquí. Que hay, pues es un chico que está con el móvil y una chica que está pues, está como en el bus, mirando el teléfono. Entonces pues simplemente igual compramos la gorra. Creemos que hemos encontrado la gorra. Esta sería la perfecta porque para la foto en el bus con mi amiga Ushia la vamos a hacer en blanco y negro. No se vea, ¿no? En blanco y negro parece del mismo color. Luego mi amiga Ushia llevaba pues un top parecido y nada, Ushia trajo los cascos y la camiseta blanca pues yo ya la llevaba puesta. Fue divertido el proceso, estábamos ahí todos en el bus en plan ahí apretados y bueno, pues la verdad es divertida como quedó. Vale, para la foto número 4, que es esta de aquí, hemos Ushia y yo a su casa porque Fernando y Paula ya se habían ido. Y nada, pues simplemente ella decía que tenía una ventana parecida, entonces pues uno en su casa en la camiseta pues igual yo tenía una parecida y la llevé ese día. Bueno, esta foto creo que es la que menos me gusta de todas pero igualmente pues está bien. Así que aquí la tenéis. Vale, estamos en casa de Ushia y queremos hacer esta foto de aquí. Esta. Y tenemos aquí esta ventana, pero no sabemos si va a salir bien. Vamos a intentarlo igualmente y veremos. Te has reído, Martín, te mato. Está bueno, está bueno, chicos, está bien. Vale, para la quinta foto, esta no estaba seguro si le iba a poner o no porque es un poco, pues ya lo veréis ahora, es esto de aquí. Dije, bueno, no sé cómo va a hacer esto, a lo mejor la hago y queda fatal, va a quedar, va a quedar, o sea, feísimo. Simplemente pues estamos en casa Ushia y pues me quité la camiseta y hicimos la foto. Y sinceramente me creí que iba a quedar mucho peor, pero quedó guay, o sea, me gusta cómo queda. La estoy por subir a Instagram porque luego la pusimos en blanco y negro y estoy sorprendido cómo quedó. Estamos atrás de las manos. Vale, la siguiente foto es esta de aquí, que lo vais a ir por aquí. Yo tenía una sudadera gris igual, bueno, parecida a la mira del horror que me la compré en Nueva York en 2015 cuando fue. Y la verdad es que quedó bastante bien esta foto, me gusta mucho cuando también la rosa pues la teníamos en... La habíamos comprado. Cuenta lo que estamos haciendo. Sí, sí que podemos grabar. Estamos yendo a comprar las flores mientras Martín hace cola porque había mucha cola. Y eso, eso es... ¿Qué sí que me deja? Esa es la floristería. Vamos a comprar una flor. Ahora que nos queda... Vale chicos, el objetivo rosa conseguido. Hemos hecho bastante el ridículo en la floristería, pero ya está. Y este lo hicimos por la noche porque se ve que somos por la noche y lo hicimos en el jardín de mi casa. Y vino pues mi amiga y vecina Mafalda y la hicimos. Me gusta cómo quedó también, quedó bastante chula. Bueno, pues estoy aquí en mi casa con Mafalda, mi amiga Mafalda. Y vamos a hacer esta foto de aquí. Así que allá vamos, Mafalda. Esta es igual, eh. ¡Toma! Tenemos fotos... Bueno, espera. Sí, que sí. Sí, tenemos fotos, chicos. ¡Grande, Mafalda! Bueno, y la séptima foto es esto de aquí, que también yo creía que iba a quedar muchísimo peor. O sea, vamos a ver, esto es muy difícil de hacer y salir en plan tan parecido como en esta foto. Pues en esta foto igual está otra vez Manos Ríos ahí con una colchoneta en la piscina. Yo justo vi que tenía unos pantalones parecidos y la colchoneta la vimos en el chino y la compramos igual. Exactamente la misma, la de la foto. Entonces dijimos, bueno, pues la compramos y hacemos esta foto. Para esta foto también hemos encontrado este hinchable, que es exactamente igual, porque si lo ves desde este ángulo es el mismo. Así que bueno, nos vamos a llevar y luego pues me lo quedo para la piscina. Esta la hicimos por la mañana, fuimos a la casa de mi tío, porque yo no tengo piscina en mi casa, pero mi tío sí. Fui con mi amiga Mafalda, la de que me hizo la foto anterior, y con dos amigas más, con Bea y Gabriela. Fue un poco patético, porque yo estaba, me subí al flotador, me puse las gafas y estaba ahí a la deriva. Yo, o sea, de primeras, me subí al flotador y me empapé tremendo. Después estaba por ahí flotando por el agua. Creo que quedó bastante parecida y quedó muy bien. ¿Cómo está rolando? Sí, vas a ir al vídeo de Martín. Ay, espero que me encanta olerlo. Hola, nuevo. Es como los libros. Hola, estamos saliendo de casa y vamos a la casa del tío de Martín. Siempre que se ha conducido salgo con un chicle, tío. Porque es que no tenemos piscina, o sea, yo no tengo piscina. Nos vamos a ir a la casa de mi tío y hacer la piscina, ¿vale? Hombre, y estas son, no, 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 o sea, el camino. ¿Y cómo se para esto? ¿Está lleno? Bea, ¿te está lleno? Vale, con tu final, cógilo. Bea, nos estamos grabando mutuamente. Bea está grabando. Bea está lleno de la foto. Y el famoso. Vale, ahora la cara. La cara, Martín, que te veo. Espera, así. La nariz, si hay que tocar. Me estoy empapando, Max. Me estoy quemando, extremo. Mejor no. Vale. Y bueno, esa era la última foto, ya se han acabado. La verdad es que son siete fotos, no sabía si eran muchas o un poca. Si queréis que haga más vídeos de este estilo, pues decidmelo. A lo mejor hago un creando fotos Tumblr, que es, o sea, en vez de imitando fotos, pues las creo yo o las hago yo propias. Y eso que si para estar al tanto de mis futuros vídeos y tal, pues seguidme en mis redes sociales. Por ejemplo, en Twitter fueron los primeros en saber que iba a hacer este vídeo. Y luego las historias de Instagram también lo puse. Entonces en Twitter soy arroba martintiana9, como en Instagram que también soy arroba martintiana9. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si sois nuevos en el canal, como os dije, suscribiros para no perderos mis próximos vídeos. Dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.